Bueno, y con esa, nos vamos a jugar al Ecuador, por salón, así, 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 así. Música 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 Así que se viene el sabor de los cueros, así que al sabor, estamos así caballeros con ustedes, y le presento al señor David Junior, el hombre que se empeñaron los animales, sonando bonito, sabrosito, pongale cariño profesor. Música 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 Sí, 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 así, 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 así. Música 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 Música